¿Listo? Ya en cinco minutos ya lo pueden empezar a desarrollar. Está ahí cargado en la plataforma Irtua en la semana 11. ¿Listo? Donde dice iniciación deportiva Natasia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Buen día, profe, no señor. Bueno, listo. Por la parte práctica, pues no va a haber parte práctica. ¿Listo? Vamos a tomar ese parcial como la nota de las dos. ¿Listo? Parece que vamos a tener todo el mes de noviembre para desarrollar práctica. Entonces, pues ahí ya compensamos esa parte. Gracias. 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 Bueno, antes de... Quiero que cada uno me dé una autoevaluación. ¿Listo? Wilson, autoevaluación. ¿Con qué aspectos? ¿Con todo lo de este plato? ¿De este corte o de todas las cintillas de este corte? Ah, bueno, pues, vamos para este corte. Entonces, teniendo en cuenta, pues, todas las actividades programadas y todo lo que hicimos, pues... Sí, la autoevaluación es... En este caso, es un 4. Ya que cumplimos con todo lo que el cofe ha exigido en este corte. Bueno. ¿Cristal, autoevaluación? ¿Cristal sí está o no está? Bueno. Bueno. Nicolás, autoevaluación. 3-8, profe. Listo. Cristiano, Orlando. Buenos días, profe. Buenos días. 3-8, profe. Listo. Juan Camilo Castro. ¿Castro? Buenos días, profe. Teniendo en cuenta todo, 4. Listo. Paula. ¿Decido a tu evaluación? 4. 4. Camila Páez. 4, profe. Andrés Felipe. 4, profe. Listo. Nelson. Buenos días, 4. Jamie. Igual, profe. 4 con todos los aspectos. Listo. Bueno. Las notas de este semestre que tuvimos, pues, o la del día de hoy, que es el parcial, el taller de mariposa, el taller de pecho, en cuanto a la nota de exposición, o los temas que se expusieron por parte de ustedes. Todos los grupos tienen 4, 2. Listo. La nota de su auto-evaluación, el parcial práctico, va, pues, como les digo, va a ser la misma nota del parcial teórico. Y yo les hice una co-evaluación, donde a todos les puse también un 4, 2 general. Listo. Esas serían sus notas, chicos. Listo, profe. Gracias. Sí. Profesor, es que yo de este 8 días no pude estar porque me tocó salir de urgencia, pues, yo le envío un correo. Sí, yo le envío, pues, la excusa del médico, allá el correo, o como... No, no te preocupes, yo entiendo esas cosas. Igual, yo te puse la misma nota de Wilson. Ah, bueno, profe, vale, gracias. Bueno, no sé, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No sé, es que yo es tarde, pero es que pañal. Bueno, Cristal, auto-evaluación. Cuatro. ¿Y Paula? Sí, sí. También cuatro, por sí. Bueno, antes de que empiecen a desarrollar su parcial, les voy a compartir acá rápidamente ese Excel. ¿Listo? ¿Ya lo pueden ver? Sí, señor. Entonces, así deje las notas. Ya lo que cada uno saque en su parcial, pues, ya empezará ese reflejo a disminuir, a aumentar la nota. ¿Listo? Entonces, chicos, ya son las 7 y 11, ya pueden ingresar y desarrollar el parcial. Por favor, vamos a hacerlo de una vez. Me avisan, apenas terminen, yo cargo la nota y acá como no la sumo automáticamente, entonces de una vez les doy la definitividad del corte. Como ustedes son poquitos, es práctico y es fácil. ¿Listo? Listo, profe. Listo, chicos, entonces me avisan. Acá estaré. Listo, profe. Recuerden ahí en semana 11, al final donde dice actividad, ahí está el parcial. Bueno. Gracias. 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 a ver Wilson ya terminó ah ya terminaron varios 7 0,5 por 7 da 3,5 visto 1,5 Bueno, Wilson ya terminó también Nelson también Bien, ya terminé ¿Qué pasa? 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 Bien, ya terminé ¿Alguien más ya terminó? Bien, ya terminé Hay respuestas que tuvieron bien Por 05 Y ahí les da la nota Listo Cuatro, profe Ahí me dio cuatro en En el parcial ¿Qué pasa? 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 Gracias. Y les comparto todo el Excel. ¿Listo? Gracias. Para lograr una mejor hidrodinámica en el agua. O sea, yo coloqué pues la respuesta de… Es que no sé si todos ya acabaron. Espérame que yo ya termine y ya hablamos. Listo, profesor. Faltan tres personas y ya. Hola. Gracias. 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 Bueno, chicos, entonces, Jamie, ¿me vas a preguntar algo? Sí, profe, lo que pasa es que no, o sea, no capte bien la pregunta que decía, para lograr una mejor hidrodinámica en el agua, es importante tener en cuenta, yo coloqué la respuesta, mantener una posición adecuada en forma horizontal. No coloqué propulsión, deslizamiento y rolido, puesto que no sé si no especificaste el estilo, pues porque el rolido es como para espalda y el estilo libre, ¿no, profe? O sea, no sé si lo hablaste más a esos estilos o en general, o sea, ahí me confundí. Gracias. Bueno, pues, primero les voy a explicar la metodología de este tipo, el parcial. ¿Ustedes ya desarrollaron ICAES? ¿O lo van a desarrollar? Creo que en el otro semestre sí no estoy mal, profe. Ok. Bueno, por lo general mis parciales siempre son tipo ICAES. Es una manera de que ustedes vayan viendo cómo son el tipo de preguntas. El tipo de preguntas es de interpretación y análisis. Puede que no haya una respuesta totalmente correcta, todas pueden tener algo de correcto, pero va a haber una que es la indicada, si me hago entender. De esa manera yo desarrollo los parciales o trato de desarrollarlos de esa manera para que a la vez sea un poco más de que la persona analice y no solamente memorice cosas. Bueno, por eso era. Para lograr una mejor hidrodinámica en el agua, pues la hidrodinámica es en el general, ¿sí? Entonces, mantener una posición adecuada en forma horizontal, pues sí, es válido. Pero, ¿cuál sería la respuesta más completa? Tener una buena propulsión, un deslizamiento, un role. Independientemente de que el role se utilice en... ¿en qué? En espalda o en libre. Complementa la respuesta. ¿Sí me hago entender? Ah, sí, sí. Las otras dos preguntas, pues las otras dos respuestas, pues sí, tienen algo que ver, pero pues la más completa sería propulsión, deslizamiento y role. Por eso les digo, si ustedes analizan las preguntas, todas tienen un componente como de análisis e interpretación. No sé, ¿tienen alguna otra pregunta? Por eso el... O bueno, una de las cosas que yo les explico un poquito a veces, es el desarrollo de la lectura en cuanto a la interpretación. Porque precisamente las competencias que evalúa el ECAES son esas. Que la persona no es tanto lo que sepa de su profesión y de su tema, sino la capacidad de análisis e interpretación que tenga en cuanto a temas generales. Cosas como esas son las que se evalúan en el ECAES. Bueno. No sé, chicos. No esperaba esas notas. ¿Estaba tan difícil? Uy, sí, pofé. Sí, pues un poco. Lo que es de analizar y eso. Sí. Sí, ese es el mejor componente de los parciales. Para que ustedes les puedan aprender a desarrollar y vean que no es solo memorizar cosas, sino es realmente aprender. No sé, ¿quieren que compartan sus notas definitivas o que lo quieren personal o como...? No, perfecto. No está ahí una vez las notas. Pues ya nos mostraste una parte ya solamente fatal, parcial. Bueno, entonces les voy a mostrar el Excel, como que... Listo. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, chicos, entonces ahí pueden ver sus notas y el total y la definitiva del corte. Quería ayudarles a los que les fue un poquito mal con la autoevaluación, pero pues la verdad ni dejándoles la autoevaluación en 5. Bueno, ¿preguntas, dudas? ¿Ya todos vieron su nota? Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, pues realmente hoy solo era el desarrollo de parcial. Como les digo, yo soy una de las personas que está organizando el tema de escenarios y de los materiales con un director, con Gerson. Entonces, al parecer, nos pueden dar piscina. Bueno, como les estaba diciendo el parecer, nos pueden quizás dar carril de piscina en el club de Pueblo Viejo. Entonces, pues está la carta de aprobación. Bueno, si es así, tendríamos cuatro semanas, las cuatro semanas de noviembre, para utilizar piscina. No sé muy bien cómo nos van a exigir quizás la permanencia dentro del sitio. Como este es un grupo más o menos, este sería un grupo grande, la verdad sería un grupo grande. Yo creo que sería por hora mitad y mitad, sería lo más indicado. Bueno, si no se aprueban, yo les aviso con tiempo, porque pues hay que cumplir. Y los que pues deseen cumplir con la presencialidad, pues no creo que sea algo obligatorio. Si ustedes quieren hacer parte de las clases, pues se manejaría. No sé si como hay más opciones todavía no, me han dado más información. Listo, para que igual tengan al día sus cosas personales en cuanto al aseo, en cuanto a gorro, gafas. Listo. ¿Qué más les puedo decir? Si no hay piscina, no sé si de pronto nos toque hacer las clases allá en la sede. No sé si se maneje pronto otra opción. La primera opción es esa, la del club. Listo. María, yo la verdad no sé dónde queda ese club. Bueno, sí, un día pasé por ahí y vi que decía Pueblo Pueblo Viejo, pero ahora ya no me acuerdo. Creo que es como entre Cota y Chía. Pero una pregunta, ¿el afán de las clases presenciales es de quién? ¿De la universidad? No, Wilson, el afán no es de la universidad. Realmente eso fue... O sea, ustedes saben que eso va desde el ministerio. Y pues ahorita yo creo que esta es de las pocas que da falta por iniciar. Porque la gran mayoría ya tienen clases presenciales. Sí, pero no sería más lógico ya terminar el semestre, que ya queda prácticamente 20 días. Sí, luego pues quedaría algo en el momento. Queda tercer parte como tal. No es, como les digo, no es decisión de los profes o de los estudiantes. O bueno, de algunos estudiantes sí, porque muchos prefieren realmente presencial. No es lo mismo un programa presencial, un programa virtual, el componente y todo es diferente. Entonces pues también me imagino que ya como habrán unos que quieren terminar así, habrán otros que sí, exigen que quieren volver. Entonces la universidad pues toca, debe cumplir. Y pues todas las clases prácticas están, está taekwondo, está atletismo, está fútbol, está olígol, baloncesto, tenis. Todas, todas están, la lectiva, la lectiva o bueno, la profundización de pesas, las tres de pesas también están, todas están presenciales. Van a estar presenciales para noviembre. Si no hay ningún cambio ahorita aquí a noviembre, porque como estaban diciendo que quizás otra vez, cuarentena obligatoria, pues terminaría muy virtual. Igual considero que se va a hacer como el plan piloto para el otro año. Bueno chicos, ¿alguna pregunta? No señor. Bueno chicos, entonces nos vemos la otra semana. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, profe, buen día. Hasta luego, profe. Chao, ya, profe.